¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Perezaret! Diba? Multi-tasking na ini. ¿Qué es lo que más? Hola chicos ¿Qué es lo que más? Nos vamos a Búrol en la cimétrica ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Verdad? No te voy a comprar ¿Verdad? ¿Qué es lo que me hacía? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hola! Hola ¡Gracias! 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 ah 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 vip wapong vip 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 ¡Ah! ¡Team Kobi! ¡Team Ganda! ¡Team! ¡Team Ganda! ¡Team Ganda! ¡Team Ganda! ¡Team Ganda! ¡Team Ganda! ¡Team Ganda! ¡Gracias! 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 ¡Amosan el 아버adoiente, losviéramos de nuevo ¡Gracias! ¡Sé esto en medio chico, ha nombrado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tolong! ¡Tolong karan sa kilid! ¡Tolong sa kilid! ¡Bye bye! ¡Awas! 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 ¡Mire! ¡Incinta na nestaite de ahí! ¡Merece! 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 obviously y ah he ah Ah, mangana. Ah, dino, dino, dino. ¿Verdad? Ah, kukilio. ¿Verdad? ¿Verdad, vende? O, no, vende, vende. Ah, caras. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa? 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 bien m le voy a más ya ah y y y y y ah 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 mah ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.